Y último, movimiento de cadera, que luego lo vamos a bailar, brazos arriba, cruzamos, avance y cambiamos. Y último, movimiento de cadera, que luego lo vamos a bailar, que luego lo vamos a bailar, que luego lo vamos a bailar, que luego lo vamos a bailar. Hemos congelado el tiempo y el dinosaurio mira, pero no ve nada, porque no se mueve nada.